Despacito Que soy un riquero de alegros No me sento bien, no me sento en barco Despacito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito, poquito Y que vives tu herido Despacito Despacito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito, poquito Y que vives tu herido Despacito Y que vives tu herido Despacito Suave, suavecito Nos vamos pegando Poquito, poquito Y que vives tu herido Despacito Bien Bien Subtitulado